Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir La magia del orden, el famoso libro para ordenar la casa y la mente, escrito por Marie Kondo. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Si hay un bestseller adorado y criticado a partes iguales, ese es La magia del orden de Marie Kondo. El famoso método con Marie logró fama mundial a partir de este manual sobre orden, organización y felicidad. Una filosofía que nos enseña a vivir con menos, a ordenar mejor y a ser más felices. Escucha nuestro resumen de La magia del orden para entenderlo mejor. Resumen de la magia del orden de Marie Kondo La magia del orden es uno de esos bestsellers que sorprenden por su éxito. Nadie se podía imaginar que un libro sobre organizar y poner orden en casa podría batir récords de ventas en todo el mundo. En este libro, a lo largo de cinco capítulos, Marie Kondo plantea un método infalible y permanente para tener nuestros hogares y, en consecuencia, nuestras mentes bien organizadas. Para ello, comparte consejos que se basan en una premisa muy simple. Deshacerse de aquellas cosas que ya no nos hagan felices. La sencillez de esta frase esconde una tarea muy complicada, pues casi todos los objetos que tenemos nos transmiten o nos han transmitido alguna emoción. La cuestión es despedirse de aquellos que, por la razón que sea, ya no nos sirven. Con aquellas cosas que nos quedamos, Kondo recomienda diferentes técnicas para guardarlas de manera práctica y funcional. Defiende que sólo así podremos mantener nuestra casa en orden y crear un espacio seguro y que sólo nos produzca felicidad. Hasta aquí el resumen general de la magia del orden, el famoso libro para ordenar la casa y la mente, escrito por Marie Kondo. Si estás buscando más detalles de este libro, te remitimos a nuestro audio específico sobre ello. Y si lo que quieres es profundizar en su lectura, más abajo, en la descripción, encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran y lo disfruten también.